Mi nombre es Alison Álvarez y soy hondureña. Actualmente soy estudiante de la carrera de ciencias políticas en Kaiser University, la cual es una universidad privada norteamericana ubicada en Nicaragua, acreditada a ofrecer programas de niveles de pre y posgrado para alumnado de diversos países. Yo escuché acerca de Kaiser University gracias a una consejera de admisiones, la cual en una visita a mi colegio propuso la idea de estudiar en la región centroamericana teniendo un título norteamericano y educación altamente calificada. Tomé la decisión de venir a estudiar a Kaiser porque proporciona a los estudiantes oportunidades para desarrollar el conocimiento, la comprensión y la destreza necesarias para el éxito laboral. Ser parte de la familia Kaiser ha sido una significativa huella en mi vida, tanto académica como social, ya que he tenido la oportunidad de interactuar con diferentes culturas, además de tener una educación altamente calificada, tanto a un nivel regional centroamericano como internacional. Los invito a formar parte de la familia Kaiser. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.